Pues a mí me pone muy triste saber que hay niñas de nuestra edad sufriendo estos tipos de maltrato, pero no solo de nuestra edad, sino más chicas o más grandes, y es lo que a mí se me hace como de que muy mal, porque desde hace muchos años esto se veía como con normalidad, pero gracias a que las mujeres alzaron la voz, tuvieron más derechos y más oportunidades, y todo esto pues ya se está reduciendo, y espero que podamos llegar a un nivel donde ya nadie, ninguna mujer sea violenta. Me enteré de que una niña había subido un video a las redes sociales diciendo que yo era mala alumna, era mala amiga, era mala persona, porque ya no éramos amigas, y pues eso está mal porque todo el salón lo vio y pues todos estaban comentando y pues eran muchas personas que yo ni conozco, y en mi foto de perfil de Whatsapp pues subió esa foto y pues eso es como falta de, como de privacidad, ¿no? Gracias. 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 Gracias.